El anuncio de la nota que le hemos mandado al Ministro de Turismo de la Provincia redactando un poco la realidad y lo que nosotros consideramos que es el instrumento para que esto se vuelva a reactivar y la provincia pueda realmente tomar el rumbo turístico que nosotros estamos pidiendo. ...entre el gobierno provincial y diferentes municipios por el tema turismo, hay algunas localidades que están cerradas otras que piden PSL, ¿cómo toman esto? Mire, esto es tan exquisita esta ley que también prevé en uno de los artículos la mesa interministerial y también con los polos distribuidos los distintos polos de la provincia donde cada intendente representaría a su sector y donde en esta mesa chica de este ente que la ley pide formar que está contemplado en el artículo 6 también sentaríamos e invitaríamos a trabajar en conjunto porque la ley así lo prevé cada intendente porque si nosotros no trabajamos en conjunto y hacemos un proyecto real y respetamos la ley no vamos a poder seguir adelante no podemos ser que un departamento abra en el otro cierre toda esa coordinación está dentro de esta misma ley todo fomentar parques la creación de nuevos parques protección de nuestra flora, nuestra fauna circuitos el nuevo impuesto que se crea para poder realmente para que el ministerio tenga lo que realmente necesita en cuestión de dinero porque muchas veces esto fue una secretaría y hoy realmente jerarquizaron la actividad que sea un ministerio es sumamente importante cualquier actividad que quieran hacer turísticamente tiene que ser adentro del marco del ministerio para nosotros es importante que exista un ministerio de turismo porque jerarquiza la actividad eso está claro para la cámara de turismo vamos a seguir apoyando esa situación pero ¿por qué? porque realmente es lo que a nosotros nos va a llevar al éxito esta ley nunca fue usada nunca hemos tenido beneficio de nada yo creo que este es el momento de hacerlo ¿cómo analizan la temporada? ¿cuál es el balance? ¿cómo la calificarían? bueno, la temporada que nosotros estuvimos analizando es los números que les habíamos informado de por sí Catamarca no es una ciudad de verano ustedes lo saben perfectamente pero sí tenemos lugares de los cuales siempre nuestros vecinos acuden y eso es importante que lo pudieran seguir haciendo en este contexto de pandemia obviamente que han bajado el circular y la llegada de la gente que siempre nos elige como verano pero bueno, yo creo que acá hay que prepararse es momento de tomar esta herramienta darle fuerza, sí o sí, al sector y poder hacer uso de ello para que coordinemos esta ley habla de fomento desarrollo, promoción y regulación del sector lathera la la Gracias.